HOME BLAST Esto es Mambo Rengue No sé qué me pasa cuando pasas por mi casa Por la ventana esperando tu llegada Sé que me gusta y nunca te digo nada Me apunté al gimnasio para ver cuando tú entrenas Tú sales por las noches y estás en la discoteca Y más me gusta Mi vecina está muy buena Y yo no sé qué voy a hacer Esa chica me enamoré Ya lo sé Es ella que no vea Que la mire por la ventana Me dice que ella está en la cama Y que no puede dormir sin ti Ya no va ni a la discoteca Me dice que está muy cansada Pero cuando ella está en la cama Y ya no puede dormir sin ti Ahora es ella que no deja Y yo no sé qué voy a hacer Esa chica me enamoré Ya lo sé Eso no ha terminado Apenas está comenzando Mi vecina es una espía Sabe que la estoy mirando Y a ella le gusta Y nunca me dice nada Y no me apunté La puerta toqué El cielo bajó Una gel mujer Solo puedo decir Fuego contra la pareja Y ahora es ella que no dé Y ahora es ella que no dé Pero cuando ella está en la cama Mamá, mamá Ella no puede dormir sin mí Esa vecina está muy buena Mira qué rico se me vea Esa vecina está muy buena Mira qué rico Es que no puedo No puedo No puedo No sé vivir sin ella Me muero Me muero Es que es lo que quiere La, 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 la Sin todo Ahora es ella que no dé Ahora es ella que no dé Que la mira por la ventana Me dice que ella está en la cama Mamá, mamá Que no puede dormir sin mí Ya no va a la discoteca Me dice que está muy cansada Pero cuando ella está en la cama Mamá, mamá Ella no puede dormir sin mí Y ay, 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 ay Ya no quieren ir al jean Sí, está buenísima Esto es Mamborengue